Hace tiempo que Germán Forero no viene a Guajinacie, aquí en el departamento de Cundinamarca está reconstruyendo un bosque de páramo, una decisión que tomó tras sufrir una fuerte crisis. Y entonces eso me replanteó lo que yo estaba haciendo, entonces dije hay que hacer otras cosas diferentes para reconciliarse uno con la naturaleza y con la vida, dejar algo que lo trascienda a uno. Germán se propuso establecer cuatro áreas de reserva en distintos lugares del país. Su proyecto se llama Abatascua y esta reserva de Guajinacie es la que mayor avance presenta en su proceso de restauración. Esta era una finca que había sido destinada inicialmente para todas las cosas que el páramo no debe ser destinado, que es agricultura de papa intensiva, ganadería y siembra de pinos. Acá ha invertido años y su propia fortuna. Con asesoría técnica han sembrado más de 10.000 árboles endémicos. Esto generó el regreso de animales como los osos andinos, que antes no se veían y que ahora dejan su huella. El esfuerzo de restauración incluye lidiar con el ganado vecino que se adentra a la reserva. Durante esas tareas Joaquín Cristóbal, quien trabaja aquí como guardabosques, tuvo un encuentro con un oso que logró documentar con su celular. A veces toca estar pendiente que no se entren a cazar porque a veces entran a cazar, entran a pescar, pero bueno, los pescadores ellos no hacen caso, pero con los cazadores sí hay que estar pendiente. Los hijos y herederos de Germán confían en que la naturaleza mantenga el impulso que le han dado en estos últimos años. Y es que ya se siente el revivir del ecosistema. Realmente está muy agradecida que hayamos suspendido el tema de la ganadería, el cultivo de papa. Todavía nos queda un árduo a la borde en erradicar una parte del cultivo de pino, pero ella solita pues ha tomado su lugar y como se ha apropiado a través del terreno y las especies se han vuelto a salir. El avance de la reserva fue documentado por expertos de la Universidad Nacional que registraron más de 53 especies de aves y centenares de plantas. Germán aprecia estos documentos porque son una bitácora de la transformación del espacio y de su propia visión. Hoy está cambiando, pero cuando lo planteamos inicialmente pues era un acto de rebeldía porque no había muchas personas que lo hicieran. Hoy ya hay una mentalidad, los jóvenes en general hoy tienen una mentalidad más hacia preservar, a conservar la naturaleza. Pues hay un cambio de mentalidad eso sí. La búsqueda de superación personal llevó a Germán a restaurar un páramo de 260 hectáreas donde no solo se atrapa carbono y se purifica el agua. Además se protegen especies endémicas y migratorias. Para Germán es una fortuna que no tiene precio. Gracias. Gracias.